Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces, pero siempre De Marruecos es el Hachi y ella es sudamericana Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Y va a venir toda la pónica a sacarnos como lo de enfumeteo Gin and tonic, voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca No es de las calles, but baby, you know Siempre estoy high y ella está en low Vamos pa' encima cambiándote el clima Tu ojita aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo traje Mmm, como me mira Super picante como de Argentina Cara de modelo, cuerpo de asesina Divina, tiene 10 cargos encima Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a venir toda la porrita a sacarnos, estamos loading Pumete ojita en tonic Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca DJ Snake A WP DJ Snake